Bueno, 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 bueno Yo me lo pongo también, ¿ah? Quiero acoger a mí y ya se nos pasa Muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias ¿Qué te voy a comprar una cámara? ¿Qué hay? Vamos a comprar una cámara ¿Cómo? Sí Let's see Muy franca y recalcada Y me expresaré Pero casi toda mi vida entera Porque yo lloraré A mi madre Amé Y yo lloraré En mi cielo Y cosas muy bellas Y vi Muy cerca de mi Un cielo azul casi No quiero estrellas Pero pensar En realidad Mis viejos son los dos Mis únicos compañeros Y yo desde aquí Aún a los dos Lo siento en mí Amé Y no continúan Es que yo claro Seguir Amé 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 Yo estoy muy cerca, total, la vida siempre y total, es a mi manera Y como yo, yo estoy muy cerca Sé que viví y me lloré en algo cualquiera, en mí me ha ido así, frente a quien más me lleva toda vida y poder a ver pensar en realidad. Solo viví como cualquiera y descubrí que siempre siento que voy a ser así, la mejor de mí. Gracias. 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 Gracias.